Buenos días chicas, voy a enseñar como conseguir el trofeo Dinger Let Explain en Slug & Bet 2 Para conseguir este trofeo tiene que ser en el capítulo Chinatown o en el minijuego Adivina las cartas Lo que tenemos que hacer es ganar todas las rondas del juego siempre eligiendo el primero Para eso nos fijamos que carta nos han dado y esto es el juego de la bolita a la bolita donde está la bolita Y simplemente tenemos que encontrar nuestra carta lo más rápido posible las tres veces seguidas acertando Y ser el primero en elegir la carta Y simplemente cuando completemos la tercera nos dará el trofeo ¡Gracias! ¡Gracias! Si os ha parecido y os ha gustado dale like, suscribiros y campanita ¡Hasta la próxima! ¡Cazaretrofes y platinos!